Continuamos con el Carnaval del Guaro Este viernes 5 de mayo, Yambalú Salzabar presenta Agüín Perea En su lanzamiento como solista, con su tema Quiero Carnaval del Guaro en Yambalú Salzabar Botella de Néctar Club y Antioqueño 24 grados A tan solo 55 mil pesos toda la noche Toda la noche Haz ya mismo tu reserva en el 320-243-9703 Yambalú Salzabar, Carrera 71 de Sur, Número 2A13, Plaza de las Américas Ah, y las mujeres no pagan cover